Buen día a todos ustedes, manifestar mi preocupación y la preocupación de esta municipalidad con respecto a los nauseabundos olores que se están dando en salto, no de hoy sino de vieja data, que han llegado ya a un límite importante y que este intendente evidentemente ya ha tomado cartas en el asunto. Pero bueno, me refiero sobre todo a la fábrica Soichú, una fábrica de este empresario de poca monta, me refiero a Sant'Angelo, al señor Sant'Angelo, que evidentemente no ha cumplido con nada de lo que tiene que cumplir y hoy habla de una curva de inversión que lo primero que tendría que hacer es sañar la fábrica, yo creo que esto que estoy diciendo va a tener contestación, voy a hacer caso omiso a la contestación y no me voy a aprender en ninguna charla de ningún dirigente gremial porque evidentemente el señor Sant'Angelo lo que va a decir hecho 40, hecho 50, hecho 100, juega con el hambre de la gente, o juega no con el hambre sino con la necesidad de la gente. El verdadero gestor de todo esto o el que tiene que intervenir es el OPDES, nosotros con el OPDES hemos hecho expedientes, innumerables expedientes, de los cuales hay iniciados en el juzgado de faltas, en el OPDES y en la justicia federal, hay expedientes por alrededor de, apelados por supuesto por el señor Sant'Angelo y por los abogados del señor Sant'Angelo, abogados de fama, y nosotros seguimos luchando y él sigue luchando y él sigue peleando por cosas que no tiene que pelear, como por ejemplo con el olor de todas las noches que el pueblo reclama, y yo creo que en este momento, yo he tenido una discusión grande, con él no lo dejé hablar en la discusión que tenemos porque no, ya te digo, no puede hablar mucho porque evidentemente no colabora con nada y manda sus títeres a decirme cosas, caso la señorita que está acá, la señora que está a cargo de la empresa, que evidentemente no tiene nada para responder, que me fijen el basural, que me fijen esto, que me fijen lo otro, pero evidentemente los olores son de soy chú, no hay ninguna otra cosa que sea soy chú. Cuando él despida gente que está amenazando de que despida gente, yo voy a recibir a la gente y le voy a explicar cómo es el asunto. Después que la deje sin trabajo, la responsabilidad no es mía, sino es de él. Pero nosotros vamos a seguir llamando a los PDS, que es el órgano que tiene que actuar y que tiene que ejecutar a esta empresa, a esta mala empresa, que a pesar que le da trabajo y valoramos a mucha gente, se tiene que poner en orden y no se pone en orden. No se pone en orden. Es decir que vamos a seguir actuando en consecuencia y vamos a seguir quejándonos, porque no podemos exportar los olores que hay todas las noches con respecto a esta fábrica. Y que la gente se caiga, que llama por teléfono, por ahí vendrá algún iluminado a defenderlo, al señor Santángelo, que se defienda él, pero en vez de defender, ¿sabe lo que tiene que hacer el señor Santángelo? Ponerse de acuerdo con cómo son las normas de seguridad y sanear la fábrica como la tiene que sanear, en vez de hablarme de una curva de inversiones. Está trabajando todo el día, trabaja con 500 o 600 empleados, amenaza que va a echar gente, en vez de amenazar que está el que echa gente, tiene que amenazar en cumplir con las reglas y con las cosas como corresponden. Esta es la verdadera realidad. Esto no viene de la época de Kicilló. Con Kicilló empezó la... Nosotros pusimos la queja correspondiente, hicimos la denuncia correspondiente. Viene de la época de Vidal, y siempre hubo oídos sordos. De la época de Vidal, recién ahora el señor Santángelo se avino a alguna queja que nosotros hemos puesto. Pero evidentemente la situación no puede seguir de esta manera. Es decir que vamos a actuar en consecuencia, que no venga la señora responsable de la planta a decir lo que dice. Está bien, nosotros tenemos nuestro defecto y todo, pero el olor es de Soichó. Olor es que ya no se pueden aguantar más en el pueblo. Vamos a seguir haciendo denuncia. Vuelvo a repetir. Hay dos expedientes en el OPDS y en el juzgado de falta por 2.400.000 pesos más o menos, que ellos la han apelado. Pero vamos a seguir actuando con respecto a esto. Estamos muy preocupados, se maneja mal este mercachifle, este mercachifle se maneja muy mal, muy mal, y vamos a actuar en consecuencia. ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces? Vamos a seguir haciendo denuncia. Ya estuvimos hablando con el jefe de gabinete, el jefe de gabinete lo sabe, y me dijo en la última reunión que tuvimos, fuimos con una cantidad, me dice lo de intendente, intendente, lo de Soichú no va más, me tendré que hacer responsable, vendrá la gente marchando, saldrá un dirigente gremial a defenderla, que no lo tiene por qué defender, en vez de defender, que ponga la fábrica en normal como la tiene que poner. Son muchos empleados los que tienen, me amenaza que tire a los empleados a la calle, que sería lo que no tiene que hacer, lo que tiene que hacer él es poner las cosas en orden. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Gracias por venir. ¡Gracias!